Al ser que no ha pasado nada no se va a poder Cuando pasa de todo cada que te vuelvo a ver Si me duele pero es lo que hay Si, yo sé que te tienes tan suertudo y no lo ves Y esos ojitos han llorado y todo es por él Sé que duele y ahí vuelves pa' acá Si no te llena el corazón y no te sabe amar Si no te das el tiempo y de pasión de hablar Si no dice que rica te ves No te aferres, ve que no ves Si no tienes con quien llorar, con quien reír Si al caer en la noche tú piensas en mí Yo te digo que rica te ves No me aferrate bien que aquí es Tú te mereces otro amor Que cada que te bese te erice la piel Donde llorándole a un cabrón Que en el fondo sabe eres mucho pa' él Tú te mereces otro amor Que te amé con locura como lo hago yo Alguien que te quite el dolor Y de paso la ropa pa' hacerte el amor Pa' hacerte el amor Ay, 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 ay Pa' hacerte el amor Beso a beso recorro tu cuerpo Hasta dejar bien tranquilo tu pecho Borrachita bailamos bachatita Sé que te excito y olvida eso Ese cabrón no te sabe amar Si no te das el tiempo y de pasión de hablar Si no dice que rica te ves No te aferres bebé que ahí no ves Si no tienes con quién llorar Con quién reír Si al caer la noche tú piensas en mí Yo te digo que rica te ves No me aferrate bien que aquí es Tú te mereces otro amor Que cada que te bese te erice la piel Donde llorándole a un cabrón Que en el fondo sabe eres mucho pa' él Tú te mereces otro amor Que te amé con locura como lo hago yo Alguien que te quite el dolor Y de paso la ropa pa' hacerte el amor Pa' hacerte el amor Ay, 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 ay Pa' hacerte el amor Yo estaba directo en mi cora Faltó yo mamacita Cristian Loal Yo estaba directo en mi cora Yo estaba directo en mi cora Yo estaba directo en mi cora